Hola amigos, hoy vamos a preparar unas deliciosas conopizzas, muy fáciles de hacer y con muy pocos ingredientes. Lo increíble de esta receta es que estará lista en menos de 15 minutos y no vamos a necesitar de utilizar el horno, todo lo vamos a hacer directamente en la estufa. Y para comenzar con nuestra receta, vamos a utilizar 2 salchichas de pavo y estas las vamos a cortar en pequeños cubitos. Ahora también vamos a utilizar un cuartito de cebolla. Y este también lo vamos a cortar finamente. Ahora, algo opcional porque a veces no les gusta a los niños, vamos a agregar un diente de ajo. Y este si hay que picarlo bien finito, para que no se encuentren con ningún pedacito al comerlo. Les agradecería mucho si me ayudan compartiendo esta receta, para que yo pueda seguir compartiéndoles recetas todos los días. Y así como quedó, vamos a pasar directamente a la estufa. Y ahora en una cacerola, vamos a agregar un chorrito de aceite, para comenzar a sofreír toda nuestra cebolla. No hay que tenerlo a fuego tan alto, te recomendaría que lo tuvieras a fuego medio. Y mientras tanto, vamos a agregar una cucharada de mantequilla. Esta le aportará gran sabor a nuestra preparación. Para después poder agregar toda la salchicha que picamos. Y con ayuda de una pala, lo vamos a empezar a incorporar muy bien. Y mientras se sofríe, vamos a agregar el diente de ajo que picamos. Y comenzaremos a salpimentar nuestra preparación. Para esto voy a agregar una pizca de pimienta negra, junto con una pizca de sal. Lo vamos a incorporar muy bien. Y vamos a dejar que se sofría durante al menos un minuto y medio o dos. Y después, vamos a agregar unos 50 mililitros de puré de tomate. Este puede ser de la marca que a ti más te guste. Y algo que le va a aportar gran sabor, vamos a agregar dos cucharadas de ketchup. Este le va a dar un ligero sabor a dulces. Que la verdad le da un sabor increíble. Ah, y antes de que se me olvide. Dime desde que ciudad nos miras para enviarte un saludo especial. Los saludos del día de hoy son para... Merly Segura, de Ecuador. Elizabeth Rodríguez, de Puebla. Y para nuestro amigo Sergio Ariza, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y lo vamos a mantener en el fuego al menos durante unos 2 o 3 minutos. Lo apagaremos. Y para continuar con nuestra receta, vamos a utilizar tortillas de harina. Pondremos una en nuestra mesa de trabajo. Y después pondremos una rebanada de queso manchego o queso gouda. Ahora sí que va a depender del que a ti más te guste. Y ahora, solo de un lado de la tortilla, vamos a comenzar a poner rebanadas de peperón. Y ahora, con ayuda de un mondadiento o palillo, vamos a cerrarla por un costado. Para formar un cono. Miren que fácil es hacerlo. Y así es como nos debe de quedar. Y aquí le vamos a empezar a reponer nuestro relleno. Solamente agrega 2 cucharadas. Para que no se nos vaya a desbordar al momento de estarlo moviendo en la parrilla o en la estufa. Y ahora, pueden ver que quedó un poco de espacio. Esto es porque al momento de que lo estemos moviendo, se nos puede salir el relleno. Es mejor dejarlo un poco de espacio. Para taparlo, vamos a poner una capa de peperón. Y así es como nos queda. Ahora vamos a ir directamente al estufa, amigos. Ahora, en un sartén de teflón o en una plancha, vamos a ponerlo a fuego muy bajito. Y comenzaremos a poner todos nuestros conos. Y lo mantendremos en el fuego durante al menos unos 3 minutos. Y vamos a estarlo moviendo con mucho cuidado, para que no se nos vayan a romper. Y así es como deben ir quedando, doraditos de cada lado, para que el queso quede bien gratinado. Y es todo. Así de fácil es preparar estos deliciosos conopizzas, que le van a encantar a los niños. Y te aseguro que también te van a encantar a ti. Son sumamente deliciosas, utilizas muy pocos ingredientes, y te aseguro que el resultado te va a encantar. Por cierto, si es la primera vez que miras alguno de nuestros videos, no dudes en seguirnos. Tanto en YouTube como en Facebook, Snacks en Minutos. Y así no te vas a perder de ninguna de nuestras recetas. Y de antemano les agradezco a todos los que llegaron hasta el final del video. Mi nombre es Edgar, y nos vemos hasta el próximo amigos.